Ya tenemos el compromiso de hacer BRAC, de acompañarnos, de TMG. Seguramente el compromiso de todas las empresas de Bragado a las cuales estamos totalmente agradecidos porque realmente este proyecto se pudo sostener durante 10 años, producto de que siempre nos basamos en un presupuesto, en locura. Siempre hemos partido de una premisa para llegar al final. Lo que viene, tenemos muchos problemas realmente de índole presupuestaria. Es decir, no queremos que el foco del problema que es el presupuesto se derive a otras cuestiones cuando en definitiva acá lo que nos está faltando es el compromiso que en otros momentos hemos tenido del Estado. Cuando hablo del Estado hablo a todo nivel, Estado Nacional, Provincial y Municipal. ¿Qué queremos decir? La gestión no es muchas veces el aporte económico, sino abrirnos puertas para que nosotros podamos complementar este presupuesto que el Club Ciudad de Bragado, a diferencia de otras instituciones de la Argentina, está basado fundamentalmente en un 70-80% de aportes privados y siempre ese plus de 20% lo logramos del Estado. A ver, que se entienda. Esta es una competencia nacional. El Club Ciudad de Bragado en 10 años recorrió más de 150.000 kilómetros, participó en más de 16 provincias, hoy las estaba nombrando. A Bragado la conocen mucho por la participación del Club Ciudad en las competencias nacionales. hemos jugado todas las competencias que tiene la Liga Nacional, hemos llegado a donde estamos por el mérito deportivo, no por el mérito económico de comprar una franquicia o de venderla o demás. Entonces yo, personalmente, como máximo responsable de esto, para no desviar la situación, quiero pedirle a toda la comunidad de Bragado que tome conciencia de esto, que se nos está por caer el proyecto si nosotros no reunimos el presupuesto. Nosotros queremos que se acerque toda la gente a vida y por haber. Acá no va a haber salvadores de nadie. Ni Juanjo Machione, ni Rizo, ni nadie de los que componemos el Club Ciudad de Bragado vamos a salvar, si no estamos todos juntos. Yo estoy convencido porque siempre lo hemos logrado y siento orgullo por las empresas de Bragado, porque nos han apoyado, porque soy quien va a pedir los recursos para las temporadas. Y esto es claro, no quiero desviar cuestiones deportivas, competencia, armado de equipo, si no tenemos el presupuesto.